abuela podemos ir al parque a jugar al fútbol vale pero es que hoy en día todos los parques están llenos de papeles de basura de plástico cuando yo era joven eso no era así todo tenía verde y había también muchos árboles para jugar entre ellos sí abuela tienes razón ahora todo está lleno de basura papeles etcétera hay mucha contaminación es nuestro planeta tenemos que cuidarlo